Rocío Carrasco sigue firme en su plan de dar a conocer su verdad y es por eso que el viernes pasado se puso en el aire el episodio 2 de su serie documental. Esta vez, fueron Rosa Benito y Gloria Moedano las principales señaladas, dos mujeres que, desde su perspectiva, colaboraron con Amador Moedano y solo estuvieron cerca de Rocío jurado por conveniencia económica. Las declaraciones de Rocío Carrasco fueron ácidas, incluso quizás más que las que tuvo antes para con su tío Amador. Por ejemplo, manifestó que tiene buenos recuerdos de Gloria, ya que era capaz de quedarse con ella varios días completos si tenía fiebre. No obstante, aseguró que con el paso de los años comprendió que lo que entonces parecían genuinas muestras de afecto, hoy las entiende como actos con los que solo esperaba recibir vacaciones pagas de parte de Rocío jurado. Rocío jurado, Pedro Carrasco y Rocío jurado Rocío jurado, Pedro Carrasco y Rocío Carrasco en una imagen de archivo. Él se casó con ella, no con sus hermanos. Eso es lo que ella no supo hacer. Él lo que quería era estar con ella, no con su familia 24 horas del día, dijo Rocío Carrasco. La empresaria está convencida de que no fue la carrera de la artista lo que terminó con la relación de sus padres, sino la intromisión de sus tíos en la vida de Rocío jurado. La profesión no acaba con su matrimonio. Si hubiesen estado ellos dos con la profesión de ella no hubiese habido ningún problema, sentenció sobre el final y así quedó constituida la primera vez que se animó a cargar públicamente contra su madre.